Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan. Mi nombre es Diego Cardona y hoy vamos a hacer un cover en guitarra. Así que si te gustó este video, suscríbete, dale a la campanita para que tú seas el primero en recibir estos mensajes. También abrimos las puertas de Academia de Música Rey David. Inscripciones en cualquier instrumento. También estamos dando clases online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!